¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarubias, soy reportero de Contrapunto Noticias. A poco más de dos semanas de que iniciaron las campañas de candidatos a diputados federales y senadores, en Quintana Roo no pasa nada. Los aspirantes de todos los colores y coaliciones, hombres y mujeres, han salido a las calles con la misma monserga de siempre, que si regularizarán los asentamientos, que se aumenta el salario mínimo, que frenarán la delincuencia, más empleos, bla, 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 bla. Pero nadie ha dicho cómo lo harán. Vemos a los mismos de siempre diciendo lo mismo de siempre, pero apoyando en muchos casos a candidatos a la presidencia de la República, completamente distintos a su supuesta ideología, modificando sus ideales, si es que en realidad los tienen, solamente para obtener un hueso. Ejemplos sobran, pero el más reciente fue el de la candidata senadora por la alianza Juntos Haremos Historia, Maribel Villegas Canché, quien tras la polémica generada por la consulta ciudadana de que se realizará conjuntamente con las elecciones sobre el deseo de o no de la gente de que Uber ofrezca sus servicios en la entidad. Ella tajantemente dijo que debería posponerse hasta pasadas las elecciones y exigió que tanto el gobernador como el Congreso del Estado dejaran de meter las manos en el proceso. Aquí lo curioso del caso es que si hay alguien que ha sido promotor de las consultas ciudadanas en México ha sido precisamente Andrés Manuel López Obrador, que sin ir más lejos, cuando se registró como candidato a la presidencia por tercera ocasión, aseguró que en caso de ganar se sometería la revocación del mandato cada dos años si la gente así lo decide, a pesar de que la Constitución no considera los refrendos para la revocación de mandato del presidente, pero el aspirante no dio más detalles sobre esta propuesta ni cómo la llevaría a cabo. Previamente dijo que se sometería a una consulta ciudadana o permanencia de las llamadas reformas estructurales y así nos podemos ir hacia atrás en los años y recordar todos los temas que sometería a consulta, pero ahora la candidata de Morena al Senado por Quintana Roo desaprueba lo que ocurrirá el primero de julio. Y por el mismo tenor están los demás candidatos, ya sea senadores o diputados federales, cuyos discursos parecen estar huecos. Ni uno solo ha sido innovador, ninguno ha calado en el ámbito o en el ánimo de la gente y eso evidentemente ha provocado unas campañas desangeladas que no levantan y que posiblemente lo harán cuando inicien las campañas a las presidencias municipales. Esperemos que el nivel de los aspirantes así como sus campañas mejore y que sus propuestas de verdad tengan contenido, pero sobre todo que sean reales y con la intención de mejorar la situación que hoy en día es desfavorable para la mayoría de los quintanarruenses. Muchas gracias.